¿Le gusta la música? Como a todos. ¿Y qué haces tú para ganarte la vida ahora? Trabajo en la tienda de discos. Somos. De repente todo se ve claro. ¿Y te gusta? Claro que sí, sabe lo todo. Estoy escuchando música siempre. Y hablando de música es fantástico. Vi que era puta, lo noté por su mirada. Fogosa y vacía como chicas hoy en día. Saboreando lo bonito de la vida. Nos querían cegar, conmigo no lo conseguían. Me tocó dar cuatro voces, dos golpes en la mesa. Papá me dijo con tu nombre no se juega. Derrotados por la falta de ternura ya. Por dame lo que es mío, que el resto me la suda. Sé que era perra, me lo dijo tras follarla. Siempre llega un tonto que te cuenta lo del karma. Que te dice Teikirisi, pretende que te relajes. No sabe que ni duermo por tratar de liberarme. Sé que no entiendes como le pasaba a ella. Sé que no pillas de lo que hablo. Dí que era puta por cómo me follaba. Esa noche no curraba, estaba bailando salsa. Me cogió y no me soltó hasta el día siguiente. Ella pensaba, tengo un nuevo cliente. Como Gregorio Samsa, mi cabeza es la franja de gaza. Por farsas, por tranzas, por líos de faldas. Dices magia, magia es la fragancia de sus bragas. Como Outday su guitarra al alba. Escribo Stompodoni, capo régimen. Como Clemenza, mientras mi madre reza. Dijo te quiero, yo sabía que no, no. Era espontáneo como el beso de Robertis, no. El vicio es caro, la perversión, un lujo. La bebida, un sucedáneo de su flujo. Vi que era puta, no me acuerdo de su cara. Fumaba base, me dio pa' que probara. Le dije no, mira zorra esos venenos. Si quieres droga pura, mira, abre mi cuaderno. Luego el silencio como en calles de Palermo. La luz por la ventana, igual que Morning Sande Hopper. ¿A qué miraba esa muchacha? Busca lógica en mi caos, en mis cascos creen besnecha. Igual que el viento voy por rachas. Libertad, sin ir a libertad, como en el Pelfast. O como Harcha, pa' ti el pacha. Según mi chula, soy su mejor fulano. Mi vida pachas. Click, click, pa' pa' como mucho. Chacho que no te escucho. Chacho que no te escucho. Gracias por ver el video.